Mis ecuatorianas y mis ecuatorianos, aún recuerdan la esperanza que nos abrazó en el 2007. La revolución ciudadana llegaba con paso firme y nos decía, la patria ya es de todos. Y no se quedó en lo dicho, lo convertimos en una hermosa realidad. El resurgir de la patria, seguridad, trabajo, bienestar. Luisa González, Presidenta, ERN C5.